Las últimas horas se conoció una información oficial, ya está un afiche publicado donde se ofrece una recompensa de 500 mil pesos a quien pueda aportar datos para dar con el paradero precisamente de Norma Carrizo. También su hija aludió a esta información que se conocía en las últimas horas. Bueno, yo siempre quise tener la recompensa por esta situación de que la gente cada vez que aportaba me transmitía el miedo que sentían y yo les decía, bueno, no aporten o díganmelo a mí que yo voy a ver la forma de cómo comunicar el dato y que ellos no se sientan presionados o tratando de animarlos a que ellos pudieran hablar. Y bueno, esperamos un tiempo prudencial para estos casos. La recompensa no es que se la dan a todos, sino que hay una serie de requisitos para cumplir y además esto se tiene que llevar al programa Buscar, donde van a evaluar si la recompensa es acorde al caso o no, más un plazo estipulado que puede llegar a ser seis meses, cuatro meses. Bueno, y finalmente llegó. Ayer te comunicaron, bueno, mejor dicho, te enteraste de sorpresa de que justamente el caso de tu mamá le otorgaron esta recompensa. ¿De cuánto? Sí, le otorgaron una recompensa de 500 mil pesos y quien me lo comunicó fue la Radio IN, de Radatili, y a quien se lo voy a agradecer siempre por haber sido el primero, digamos. Y estamos muy conformes con la recompensa. Ayer en la página igual era un revuelo, como por fin nos daban algo por parte del presidente y demás. Y la gente igual estaba como esta esperanza de decir, bueno, otra herramienta más a la búsqueda. ¿Y la gente puede comunicarse a este número que habilitaron, que es un 134? Sí, ese es un llamado de acceso rápido e inmediato. También te da la opción de entrar al programa Buscar Personas Perdidas y podés hacerlo vía mail. Entonces, ¿esta herramienta genera, renueva las esperanzas de poder encontrar a tu mamá? Sí, tal cual. Es una herramienta que esperemos sea bien utilizada y a partir del tiempo que transcurrió creemos que hay más de una persona que debe saber y que hablen.